Aristemo se ha apoderado de las redes sociales, la joven pareja se ha convertido en un referente de la comunidad LGBT. El romance adolescente gay entre Aristóteles Córcega, Emilio Osorio, y Cuauhtémoc López, Joaquín Bondoni, de la telenovela Mi marido tiene más familia, ha sido aplaudido por muchos y claro, repudiado por otros, Aristóteles Córcega y Cuauhtémoc López de la telenovela Mi marido tiene más familia producida por Juan Osorio, se ha posicionado como una sensación en redes sociales. Su fama llegó a tal grado, que Aristemo, conjunción de Aristóteles y Temo, se ha vuelto una tendencia de lunes a viernes cuando esta telenovela está al aire. Aristemo juega un papel fundamental en la historia pues por primera vez en una telenovela mexicana se incluye a una pareja de adolescentes gay, y se abordan temas alrededor de ellos como la aceptación, la identidad y la homofobia. Asimismo, los guionistas han buscado tocar todas las aristas de estos adolescentes, y el difícil proceso de aceptación personal y familiar. Inclusive se tocan temas como la visión religiosa, y moral de la homosexualidad en la sociedad, el descubrimiento de ambos por su amor, su sexualidad y ahora su primer noviazgo ha involucrado a todos los personajes, sobre todo a sus padres y hasta compañeros de escuela. Ahora, una nueva tendencia en redes sociales surgió este fin de semana pasado, ¿habrá beso entre Aristemo? Esto debido a que cientos de seguidores de la novela pidieron a los productores, a través de Twitter y TheChain.org, que no se censurara a la pareja, que se permitiera mostrar su amor como se hace con otros personajes de la televisión. Hace pocos días nos preocupamos por cómo se evitó mostrar al 100% en pantalla un beso entre dos mujeres en la serie Like, moviendo la cámara hacia otra dirección mientras sucedía. Cuando los fans de esa serie pidieron alguna explicación, se argumentó que el horario no lo permitía, entre otras cosas, detalla una imagen que se compartió en Twitter. Entre las muestras de apoyo que ha recibido la propuesta en Change.org están que se trata de un simple beso como muestra de afecto no debe ser censurada solo por el género. En esta nota, redes sociales Aristemo Emilio Osorio ¡Suscríbete al canal!